Muy bien amigos de EnsuPunto estamos listos para preparar hoy día champainita así que por favor ve alistando lápiz y papel a la mano para que anotes todos los insumos para esta riquísima champainita necesitamos bofe, cebolla roja, ramitas de hierbabuena, papa blanca, maíz motes ancochado, ajo molido sazonador, ají panca molido, sal, pimienta comino, cubito de res, ají amarillo y lechuga para decorar Muy bien ahí tuvieron todos los insumos necesarios para elaborar y hacer esta riquísima champainita quiero agradecer al mercado centro comercial comida en la avenida Antunes de Mayolo la dirección exacta está apareciendo abajito en pantalla date una vuelta por ahí tienen de todo y el horario de atención desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche también hacerte recordar que me puedes seguir en las redes sociales como UTV o Cable Perú y también en el YouTube como UTV Oficial dale manita arriba y comparte en tu mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!